¡Gracias! ¡Gracias! Así pues, vamos a recibir por allá con un fuerte aplauso porque viene el bass para que bailen el papá con la niña Vinci Sarazar. Ahora le puedes gracias por allá por ese aplauso. Vuelvemos a arrancar por allá con el bass. ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso para el estimado público! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Aprende esta bonita tarde de la grabación de la pobre Salazar Roca es por allá ¡Fuertes los aplausos por allá! ¡Fuertes los aplausos por allá a la mamá de la pobre Salazar Roca Así pues A ver, ahora sí que pasen que pasen los padrilos que están presentes que pasen los padrilos que están presentes al señor Macayo López y su esposa que se encuentran presentes y si no se encuentran presentes pues ahora sí que un buen aplauso por allá que se encuentren pues ahora sí que se encuentran pues que pasen a hablar ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos por allá! 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 Al ladito porque esto se va a poner, así pues, la mamá que se ponga por aquí, al ladito para que se haga una filita por aquí, de seguida pues, a la esposa del señor Macario, que va a ser avanzado, así que mientras, que se ponga la ruedita por allá, a todos los bandidos, papá y papá. Así pues, también le vamos a pedir a Patrino, a la primera como yo, al señor José de la Madre, y su esposa, el señor José de la Madre, y su esposa, el señor José de la Madre, y su esposa. A ver, cuéntenos aplausos por allá, cuéntenos aplausos por allá al señor público, y su esposa. Eso, recuerden que estamos de fiesta, estamos contentos, vamos a pasar, vamos a esconder, chévere por acá, con la familia Santa Sandy, con la familia López por acá. Ahora sí, cuéntenos aplausos por allá, a la esposa, el señor Macario, serápico. A ver, cuéntenos aplausos por acá, al señor José de la Madre, y su esposa. Eso, pues hasta ahí estamos un fuerte aplauso un fuerte aplauso bueno pues gracias público gracias espero que estén ahí presentes para que vamos a arrancar con una chilenita por aquí para no perder la costumbre por allá la tradición de por allá de San Juan Mr. Ben Esto es, nada más y nada más Su vida, todo lo que consigue Esa ventina, como la cansa de la época Con todo el amor y el amor Y se amanece, nada más Esto es, nada más Así va el poquito el maizano Recuerden que esto vamos a llevar un bonito recuerdo A nuestro maizano Desde aquí de Virginia Hasta su carolina Vamos a llevar un bonito recuerdo Eso Así va el poquito el maizano Puro sabor Puro sabor Puro sabor Puro sabor Y su esposa Eso Y ese ambiente paisano Así que vamos a saludar Así que seguimos, seguimos para allá Y le canto a todos los demás Para que pasen a bailar pues Con sus familiares Y amigos Los que gustan Pues ahora sí que ya está Completamente abierto por allá Para que ya pasen a bailar Con sus familiares pues Vamos a saludar Vamos a saludar Por favor Salvo ¡M? ¡M? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Ese es lo que es! ¡Santar conmigo! ¡Ratiaco! ¡Esa vez! ¡Santar conmigo! ¡Así que vamos a saludar por allá! ¡A las paredes de la peste de Calde por allá! ¡A Misty! ¡Santar conmigo! ¡Eso! ¡A ver dónde están los gritos de las mujeres! ¡Eso es! ¡A los demás! ¡Santar viéndote! ¡A conmigo! ¡Santar conmigo! si no, también es el lado de abajo eso pues así que recuerden que su amigo el Pagamín de Ciudad de México está a todos los que dan paisanos de su pejiria vamos a dar saludos a todos los paisanos que nos ven a través de Facebook like por allá de la compañía y eso pues a todos los paisanos a todos los paisanos por allá a la página oficial por allá nos pueden organizar vamos con los niños de su pejado por allá pueden ver y por allá nos pueden organizar para cualquier otra presión estamos a la hora de paisanos vamos con los niños de su pejado Gracias a todos los amigos, a todas las familias que vinieron a vivir con nuestra familia Salazar, a mi hermano Juan Salazar, Lorenzo Salazar, y mi hermana Celia Salazar, que viene también desde Nathan, Florida, y su familia, el señor José Santiago, gracias amigo, gracias familias, a todos los que vinieron de otro lugar, a las familias que vienen de Nueva York, a mi sobrina Verónica Salazar, que viene de Georgia, y a otras familias que vienen de otro lugar, como el señor Javier Santiago, si viene de Charleston, en Sur Carolina, y así también las otras familias que vinieron de otro lugar, pues muchas gracias por venir, y muchas gracias por aceptar la invitación, y no olvidar nuestra costumbre y la tradición, que siempre estamos con los amigos, con las familias, cuando se puede, y esa es la tradición que tenemos, cuando se invita, la distancia no existe. Así que gracias por venir, convivir con esta familia, la graduación de la niña, Misty Salazar Rojas, y estuvimos muy alegres esta noche, gracias a los amigos, a los músicos, el muchacho Coyotito, que sí tiene bastante músicas, y bastante alegrías. Así que gracias a todas las familias, esto seguirá un ratito más, y se va a terminar, porque el tiempo se termina, y así es la ley, que no podemos, este, rebasar, sino siempre respetar el reglamento que hace en el salón. Así que muchas gracias, y vamos a marear un ratito más, y se termina, y cada quien a nuestro lugar de destino. Muchas gracias a los amigos que están tomando, este, cerveza, por favor, no salgan afuera a tomarse, no, tómenlo aquí adentro, y las copas que toma, también aquí adentro todo, para que no haya problema, terminando, nos vamos todos tranquilos. Así que muchas gracias, y felicidades a la niña graduación, y estamos en la próxima, amigos. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya vamos a saludar por acá a la gente que se encuentra por allá de CERN. North Charleston, por allá. Por la familia Bautista Ramírez, por supuesto, por allá. A todos los colegas por allá también. Así que vamos a pasar por acá rápidamente para que ustedes se diviertan al máximo por acá. Y no se suelten porque esto no se acaba paisano. Y esto pues, así, ve que tenemos por ahí. Este mando, mi coñetito. ¡Qué alegría paisano! ¡Qué alegría paisano! ¡Qué alegría paisano! Y ese año fue Santiago Aquí bailaron Y esto se acaba en el paisaje Y como dice el paisano Por el sabor Ya estoy aquí en el final Esta noche Deseando de lo mejor para todos Esa vez A ver como se va a ir Desde el guerrero Hasta el fin De la paisana Deseando de lo mejor Todo está pagado, pensé Así fue Deseando de lo mejor Deseando de lo mejor Vamos a llevar siempre A nombre de Corintios Entregnados Y como dice San Pedro Eso Yo no vengo a ver si puedo Sigo porque yo no vengo Eso es Así bonito pues El Cervez El Cervez El Coyotito Soy un Teclaro Paisano Ese adiós Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Gracias